a voy a salir mejor me voy a mi caso vete, 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 váyanse todos vete, mami váyanse para allá, fuerza ma, bicho te la dejo, es tu hermana no vete para el cuarto mami no, no, vete para mi te jajaja ¿Quién es más fuerte en mi casa? ¿Están siguiendo con el proceso de buscar una orden para tumbar la puerta? Por ahora, la orden que tenemos es la orden de exportación solamente, que es administrado solamente, no son cargos criminales. ¿Ok? ¡Mamá! ¿Sí? ¿Tú me dijiste? ¿Qué me ha dado el fondo? ¿Ok? ¿Me entiendes? ¿Está diciendo la verdad? Ok, dame un segundo. Voy a hablar con mi familia y yo salgo ahorita. ¿Dame un segundo? Ok, I want to do it, I want to do it right now. ¿También no te sale? ¿Voy a estar mirando de aquí? ¡Mamá! 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 ¡No te agotara! ¡Mamá! ¡Le meto un número! ¿Cuántos números? ¡Tres treinta y dos! ¡Nueve diecinueve! ¡Tres treinta y dos! ¡Tres! ¡Tres treinta y dos! ¡Noventa y cinco cincuenta y cinco! ¡Es migración, amiga! ¡Que está aquí en mi casa! ¡Ahorita le voy a llamar a la mamá de Amayra! ¡Sí, amale! Ok, ¿qué iba a hacer yo? ¡Ah! ¡Iba a hacer algo! ¡Oh! ¡Aprendete el número, amor! ¡Sí, amore! ¡Vá ese pago! ¡Échate, gente! ¿Por qué? ¡Vá ese pago por todo porque no quiero que entre! ¡No! Es que no, no habrá Trate para el cuarto, encierra para el cuarto Encierra para el cuarto Trate para el cuarto, mi amor Voy a salir Trate para el cuarto Pero hace como quiera, amor Ahora voy arriba, ahora voy Vamos, vamos Vamos a ir ahora mismo, dame un segundo Vamos a hablar con tu esposa ahora mismo Agarra a las niñas, Jeffers, un metro de parada Baby, 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 baby's crying I'm gonna call you later, okay Oh, I don't know, man I'm gonna call you Thank you, sir ¿Qué dice la gente? La luz y que ya está No te preocupes No te vamos No te vamos No te voy a hablar A la hermana Mayra ahorita Que me da el número de teléfono de la abogada Mami, todo mucho Papi, ya se puede aparecer ya Dale, ponete ya Ponte ya, mami Ponte a tu allá No me hagas Imagínate, ¿qué voy a hacer yo con tantos niños, amor? Ponte pa'l cuarto Ponte pa'l cuarto, mami Trate a la niña, amor Ay, Dios mío Mami, bate para adentro No te amo también, amor Ay, Padre, ¿por qué está pasando esto? Ay, que nunca me dio que todo va a salir bien Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Mami No, Dios mío No, Dios mío No, Dios mío No, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Agarra a la bebé, mami, por favor. ¡Mamá! 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 ¡No se lleve casi, mami! ¡Mamá! ¡Mamá!